Hola que tal, sean bienvenidos a un video mas en diseño mecánico JC En el video de hoy vamos a aprender a como agregar y utilizar sensores dentro de Solidworks Vamos a ver que son los sensores y como el uso de esta herramienta nos va a permitir tener un mejor control En las piezas o elementos que diseñamos dentro de Solidworks Así que bueno, una vez habido dicho esto, comenzamos Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a utilizar y agregar sensores dentro de Solidworks Los sensores en Solidworks son una herramienta que nos permite mantener controlados ciertos valores o parámetros De una pieza o una ensamblea que tengamos aquí en el programa Podemos mantener vigilados parámetros de longitud, de masa, de coste Y si no recuerdo, bueno creo que son esos tres principales Lo que es el precio de la pieza o el costo, las dimensiones o la masa Esto con el fin de tener un mejor control de calidad en los procesos de diseño Ya que, por ejemplo, la pieza que tenemos aquí, pues debe de cumplir con ciertas características No puede ser una pieza muy pesada por su tamaño, no es conveniente que sea una pieza muy pesada Es una pieza que fácilmente tú puedes levantar con una sola mano y transportarla sin mayor esfuerzo Tampoco puede ser muy larga, ya que esta pieza puede estar colocada dentro de un ensamble donde haya muy poco espacio Y las medidas de largo y ancho son cruciales para evitar colisiones Y que la herramienta o el proceso pueda funcionar correctamente Entonces nosotros con el uso de estas herramientas, de este sensor, de los sensores Podemos tener bajo control ese tipo de circunstancias Como les digo, todo esto es con el fin de mejorar los procesos de calidad en el diseño También podemos censurar el costo de la pieza Esto es para temas de presupuesto y no gastar tanto dinero en un proyecto, por así llamarlo Sino gastarle el adecuado Y bueno, entonces, después de esta explicación Para poder agregar los sensores Tenemos dos opciones Una es por el árbol de operaciones, aquí en la carpeta de sensores Si nosotros le damos clic derecho Le podemos dar aquí en agregar sensor O también irnos aquí a la pestaña de calcular Y también tenemos el botón de sensor Entonces a nosotros darle clic aquí o en la carpeta Nos abre las propiedades del sensor Y aquí nos dice el tipo de sensor a seleccionar Es propiedades, datos de simulación Propiedades de masa, de cota, medida o datos de costing Los datos de simulación Por ejemplo, si nosotros le hacemos un análisis de esfuerzo Podemos utilizar alguno de los resultados que nos arroja Por ejemplo, de deflexión, de punto de ruptura Todo ese tipo de... Entonces esos datos los podemos utilizar para poderlos sensar Y que la pieza pues cumpla con esas características Asegurarnos que cumpla con eso También podemos meter propiedades de masa Como es peso, volumen, área, centros de masa En X, Y, Z Tenemos también cota Que nosotros podemos seleccionar Cualcuna cota en específico de este modelo Y sensarlo También tenemos unos sensores de medida Ahí es algo parecido a la cota Nada más que en lugar de seleccionar La cota como tal Nosotros lo vamos a medir De punto A a punto B De manera muy específica Y también tenemos los datos de costing Como les digo Pues es para no... No... Esta pieza no te puede costar No sé, mil pesos mexicanos Es una exageración, ¿no? Es un ejemplo Podría costar... No sé, doscientos Así hablando sin... Hablando así de manera muy rápida, ¿no? De todo ese tipo de cosas Nosotros podemos venir con los sensores Entonces nos vamos a ir a propiedades de masa Y luego aquí en propiedades Tenemos otras opciones Que es masa, volumen, área de superficie Y los centros de masa en X, Y y Z Vamos a ponerle en masa el peso Ahora debemos seleccionar el modelo Y luego lo que vamos a hacer Aquí nos dice... En la parte de abajo nos dice Cuánto pesa actualmente nuestra pieza Pesa doscientos trece punto noventa y nueve Que es prácticamente doscientos catorce gramos Y luego aquí en alerta Nosotros vamos a configurar ¿Qué queremos que pase? O ¿Qué queremos que nos notifique Solidworks? Que nos notifique cuando Cuando la pieza sea mayor a cierto parámetro O cuando sea menor O que sea exactamente a ese parámetro O que no es mayor No es menor No es exactamente Está entre o no está entre Por lo regular Y con base a mi experiencia Siempre nos he puesto a mayor Quiere decir que Si el peso de la pieza Es mayor a... Ahorita tenemos prácticamente a doscientos catorce Lo ponemos a doscientos... Vamos a ponerle a trescientos gramos Yo cuando estoy diciendo que Si la pieza tiene un peso mayor a trescientos gramos La pieza ya no está bien La pieza ya se tiene que supervisar Ya que hay un problema Y no cumple con las características Que se necesitan Para su aplicación Entonces le doy a aceptar Y aquí en la carpeta de sensores Al desplegarla Pues vemos que ya tenemos El primer sensor que es de masa Entonces ahorita está todo en orden Ahorita no hay ninguna advertencia Está en doscientos... Doscientos catorce gramos Pero Si nosotros alteramos Algunas de las propiedades O características de la pieza Para que aumente el peso Pues ahí se va a ver reflejado ¿No? ¿Cómo podemos aumentar el peso de esta pieza? Ya sea modificando largo, ancho o espesor O la más fácil Modificando el material de la pieza Ahorita está en aluminio sesenta y sesenta y uno Nosotros lo vamos a modificarlo Vamos a ponerlo en Acero Vamos a ponerlo en inoxidable Recosido Entonces veintiuno Le vamos a aplicar Le vamos a cerrar Y fíjense De forma inmediata En cuanto nosotros Le dimos a aplicar El material La masa cambió Y por ende Nos mandó una alerta Ya que se rebasó el límite Que nosotros establecimos De masa De nuestra pieza Pasó de De... De... Menos de doscientos gramos Digo, de doscientos De doscientos catorce gramos A seiscientos treinta y un gramos O sea, aumentó más del doble Entonces Pues ya con el... O sea, nosotros podemos guardar la pieza Podemos utilizarla así No... No hay ninguna limitante en ese aspecto Pero la alerta siempre va a estar ahí Siempre nos va a decir Sabes que tu pieza no está bien Porque no pesa lo que... Lo que tú estableciste como un peso máximo Entonces Cuando alguna persona Más vaya a agarrar la pieza O alguien vaya a revisar el diseño Pues se va a dar cuenta de esto Y va a comenzar ahí El proceso de revisión, ¿no? Entonces Como les digo Con ese tipo de herramientas Como la de los sensorides Pues nos permite tener un mejor control Y pues así reducir la cantidad de errores Al momento de diseñar Y pasar a... A fabricación, ¿no? Pues bueno, aquí nosotros Editamos el material Lo pasamos a 6061 Así Ya regresan los 214 Y se elimina la alerta Podemos también agregar Podemos tener varios sensores Vamos a agregar otro Ahora nos vamos a ir a... Cuota Y luego aquí Vamos a seleccionar la medida Que queremos controlar En este caso Este de aquí es 65 Le damos... Aceptar ¿Vos saben qué? No, más fácil La distancia entre centros Que es algo muy... Es algo que... Que... Es... Es vital cuando tenemos barrenos Esta distancia entre centros No debe rebasar los 34 milímetros Le damos... Pues la seleccionamos Y luego le damos aquí en alerta Y luego le damos... La configuramos Si es mayor que 34 O vaya Si está entre los valores de... Bueno, aquí ya depende De las tolerancias Que estemos manejando Para 34... Si que lo hicimos No recuerdo Creo que es M6 Vamos a ponerlo entre 30... 34.5 O sea, sabes que... Vamos a cerrarlo más 34.1 Y... 33.9 Más... Tenemos más menos... Más menos 2.2 milímetros De margen Y es de manera... De forma casi inmediata Ya tenemos una alerta Ya que no cumplimos con... Con los parámetros Pero creo que Edite mal el sensor Ahí... Está entre 0.1 Y 0.9 A ver Ahora sí Sí está en 0 Ahí está No está entre Ahí Es al revés O sea, cuando no estemos Dentro de ese... De ese límite Nos va a mandar una alerta Entonces, si yo lo... Vamos a... Quiero reconstruir Ahí está Entonces, si le damos Por ejemplo Ahora quiero Que esta distancia Este a... 34.2 Nos lanza la alerta Nos dice ¿Sabes qué? Tu pieza Tu... El centro de tus barrenos Ya no es igual Se... Se rebasa Chécalo Y si acercamos el cursor Podemos ver Como nos lanza Esta ventanita Y nos dice Entonces Ya lo estamos cumpliendo Y si lo hacemos al revés A... 3.89 3.89 Tampoco Porque nos falta 0.11 milímetros Para poder llegar Al valor mínimo Permitido Entonces Les digo Esta herramienta Es muy útil Precisamente Para ese tipo de cosas Este tipo de detallitos Principalmente Cuando estamos Modificando alguna pieza Que ya teníamos Es muy común Que hacemos Alguna modificación Y revisamos Pero por las prisas No podemos revisar De todo bien Agregamos los sensores Y con eso Nos van a ayudar ¿No? Son alertas visuales Son... Son ayudas Que nos van a permitir A mejorar nuestros... La calidad De nuestros diseños Reducir el margen de error Pues al momento De fabricar Y de instalar la pieza Entonces Es una herramienta Bastante útil La verdad Es... Los sensores Son... Son muy útiles Para... Para ayudarnos A nosotros Como diseñadores Y bueno Pues esto sería todo Por el video de hoy Recuerda Si te gustó el video Dale like Compártelo Suscríbete Sígueme en todas las redes sociales De diseño mecánico JTC Recuerda que estoy en Instagram En TikTok Y en Facebook Como diseño mecánico JTC Además Recuerda que también Estoy en Whatsapp Con el número Oficial de diseño mecánico JTC También recuerda Que tenemos Las asesorías Personalizadas Donde tú me puedes contactar Para resolver Alguna duda O problema Con algún diseño mecánico Ya sea a nivel profesional O escolar Tú mandame un mensaje Y yo con mucho gusto Te ayudaré a resolver La duda O el problema Con tu diseño mecánico En Solidworks Y bueno Pues nos vemos En el siguiente video Con nuevas tutoriales Sobre el diseño mecánico En Solidworks Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!